Primero, acercamiento a la sabiduría, ¿no? Entonces hemos ido a la comunidad y hemos dicho a un padre de familia, a un mayor... ¿Por dónde podemos ir? ¿A qué apos sería necesario ir? ¿Cuál de los apos tiene mayor jerarquía en ese lugar? Entonces nos han dirigido al Apu Pucara, a este Apu tienen que ir primero, ¿sí? Y nos han enseñado cómo ir también, primero qué hacer para acercarnos a ese Apu. De ahí hemos subido con la ciencia, la actividad misma hemos realizado. Hemos preparado nuestra coquita, nuestra chicha, también hemos llevado nuestro fiambre. Y era previsto ya. Hemos ido al cerro y ahí empezamos a reconocer. Entonces ahí hemos hecho también un contraste. Como en el mundo occidental ya no le valoran a los apos, ¿no? Ya no creen en ellos, ¿no? Pero mientras en nuestro mundo nosotros tenemos bastante respeto a los apos. Entonces así hemos subido al Apu Pucara todavía. De ahí nos hemos dado vuelta por Apu Shkirumioj. Ahí aprendí quién, dónde era, entonces. Los niños más que todo veneraban. Este Apu te da estas cosas, en este Apu viven tales animales. Sabían ellos, ¿no? Cuando estamos regresando nos llamaron y nos dijeron estarán cansados. Sírvanse esta chicha, sírvanse esta merienda, nos ha dado su merienda. Ya con la merienda ya recién hemos compartido ahí. Entonces ahí es lo que yo veo, el cambio de la comunidad. Cuando hacemos este tipo de actividades, ellos participan. Están inmersos en eso. ¿Y cómo es que yo me oriento para trabajar con estos chiquitines, por ejemplo, no? Este es un calendario, esto prácticamente ya sería lo que he estado mostrando. Este es un calendario que yo tengo en mi cuaderno de trabajo de todo el año, ¿no? Entonces este calendario comunal es mi guía de trabajo para todo el año. Yo me voy fijando en el mes de septiembre qué actividad se cumple en la comunidad. Entonces la mayoría está entrando al trabajo de la chacra, en sí, en sí, a la siembra, ¿no? Entonces llega la lluvia, llegan las aguas, hay que limpiar las acequias. Este año hemos limpiado la acequia de la escuela y hemos ido a verificar todas las acequias, los manantiales, todo eso. Hemos ido a ver el río y hemos hecho un contraste cómo es que el agua de las comunidades todavía está tan limpia que las aguas de las grandes ciudades, ¿no? Los ríos están contaminados. Eso es lo que he tocado con ellos. Hasta todo este mes he hablado de los ríos, de la siembra, del agua, todos. Ese es mi referente de trabajo con los chiquititos. Y con los mayores hemos buscado trabajar, es decir, afirmar esto que es nuestro calendario comunal. Que ven en el futuro de los médicos tills земl están 23 años con." Para olvidar los chiquititos. ¿Y33 quarterback gempanía cuando ellos estudiaron con ellos? Muchas gracias. ¿Cuarón los carros de los secretos defensa fiem sombras como Og ribas? ¿Cuando man Utoledo vendendor מ? Eso va a usar estos, pico con nadie. Cuando ambos están middan, los�os desm miempos. Tu estadounidideán es el azar exacto. ¿Si inaugurada, tenemos que una idea? ¿Minera terms, josé quinza, tiene que una idea? Mejor Si una idea. Una de las formas que he evidenciado aquí en la comunidad es, por ejemplo, en el momento en que salen a tomar sus alimentos, aquí dicen su cocava, el refrigerio que renta en sus casas. En las otras escuelas en las que yo estaba, el primer recreo, tocaba la campana, todos por su lado, en el salón no había ni un niño, en el patio salís tampoco, todos salían afuera a jugar, pero acá qué se hace, todos los niños salen, forman un círculo, un círculo, ponen sus ataditos, desatan y todos comparten ahí su fiambre. Yo viendo eso, sinceramente me conmoví, porque no había visto en otros sitios, y eso en niños. El salón en que nos encontramos es un salón que el Centro Educativo ha condicionado para tratar de sistematizar y de testimoniar de algunas actividades que vamos realizando en el Centro Educativo. Uno de ellos es el haber recogido, se podría decir, algunas variedades de papa que se cultivan aquí en la comunidad. Tenemos algo de 74 variedades de papa, también tenemos oyuco, año, oca, tenemos tarui, de igual forma tenemos maíz y habas. Son algunos productos que la comunidad cultiva y que los niños mismos se han encargado de recolectarlos. Ahora, la finalidad no va a quedar en lo que es la recolección, sino tenemos un pequeño proyecto, el de tener que sembrar y volver a recriar estas mismas variedades de papa, pero aquí en el Centro Educativo, y tratar de ir aumentando año tras año las variedades que puedan cultivarse. A veces tenemos algunas visitas a otros lugares, tratar de recolectar algunas papas, en especial las papas, y traerlos acá para recriarlos y así aumentar la diversidad que existe aquí en nuestra comunidad. De igual forma, tenemos allá la forma de guardar el maíz, que en quechua dicen el zaratapi. Es todo un proceso, toda una ceremonia que lo hemos llevado a cabo conjuntamente con los padres de familia, los niños, los profesores. Creo que los padres de familia, los runas, como podríamos decir, de las comunidades, también están en la posibilidad de proponer alternativas en la cultura educativa. Gracias. 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 No, 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 no. Gracias.